Música Hola que tal chavos Y bienvenidos a este gameplay Estoy aqui con un wey Que onda soy el wey Estamos aqui jugando Fallout 3 Esta bien chido Aparentemente en español Mira la regla de esto es esto Vamos a jugarlo en Parejitas Muy dificil Y en parejas A ver si se vuelve asi Yo muevo el muñequito Y el ya le dispara Este Si Estamos compartiendo teclado No se juele muy dificil Vamos a ver hasta donde llegamos sin morir Es el chiste Yo por todo voy a desesperar No mostrar Verde Que joto Espero también Ok Voy a dar partidas Si Vas a editar todo esto verdad? Si De hecho yo tambien voy a este Poner Una Eso déjalo wey porfavor Hazme el favor Voy a poner este Referencia al clan De hecho De hecho Bueno habla sobre la cancion Porque creo que esta te la pueden infligir por delitos Bien 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 bla 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 Bien este No pero no lo tengo de paga No tengo tanto problema De Pensaba hacer este Este video Porque alguien me dice que no hago referencias al canal Y si no las voy a hacer Bueno si al principio si Pero una de las preferencias es de que este El propósito de estos gameplays Es promover a la comunidad gamer Y dar a conocer juegos O experiencias de otros jugadores Comunidad game Estas cabron wey No mame Si ese es el motivo Realmente yo estoy apoyando a un clan Que es el CLCD Que el motivo de este clan Es una comunidad latinoamericana Que busca Busca otra gente que hable el mismo idioma español Y pechar desmadre y todo En los videojuegos como ahorita lo estamos haciendo O arameo antiguo wey También tienes que pensar en la comunidad y hablar arameo antiguo Si 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 hablamos Ah si Le voy a decir a ese wey Que quiero entrar El chucho wey Esa chucha es una loquilla Mira un camaro Mamá me sale esta un camaro Oye no tiene que pongo en la pantalla grande Oye no tiene que pongo en la pantalla Si Si No te lo he hecho 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 Ahí va Ahí va lo cual Ahí va lo cual Nos saltamos esto Bet 6 es Game Studio Presents Es Presents 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 Fallout Is brilliant Es Fallout Alca registrada Es que esta en español Si La guerra La guerra nunca cambia La guerra, la guerra no cambia nunca, desde los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y huesos, se ha derramado sangre en el nombre de Dios, de la justicia, o simplemente de la rabia psicótica. No mames, no sabías, vean Nelson, es mi papá, Nelson, es Nison, vean Nison, bueno, también Malcolm McDowell, de terrible, acerca de la voz del presidente, no sabías? El buen de la naranja mexicana y que es la voz del presidente, el mundo se precipitó hacia un arismo de febrero y radiación nuclear. Bueno, ya nos vamos a saltar esto, ya lo vamos a ver. Oh, quiero nacer, quiero nacer, déjame nacer, wey. Puta madre. Yo te puedo decir unas heridas, verdad? Si, yo te puedo decir nada. Ah, si, puta madre. No puedes ser racista, wey, eso si, evita tu racismo. Por favor. Y tu machismo, por el amor de Dios, ahí va. Shhh, shhh, shhh. Vamos a ver. ¿Eres un año o niña? Ah, yo acabo de nacer y ya tengo problemas de identidad sexual, wey. Este... Niño, niña, niña, niña. No, voy a ser chica, wey, es más, este, sencillo ser mujer en este juego. No, en serio, la perm de Viuda Negra te da un buen deparo. Es una niña. Tenemos una hija, casi. Tenemos una hija. Una niña preciosa y sana. Ya, wey, se anda mojando por este juego. Sí, wey, es un juego favorito, wey. Lo hemos conseguido. Cierto. Yo sé que en el fondo es Mortal Kombat. Yo sé que en el fondo es Fifa, wey. Es Fifa Kitsch, eh. Cada que cambian de Fifa es mi nuevo favorito, wey. Sí, tesoro. De eso no hay duda. Es el último. Ah, espera, espera, espera. Es el que está diciendo por favor. No, no importa, wey. Se me ven, no entiendo. Sí, que sí, nada. Nada más escuchas. Nada más escuchas. Que ponerte un nombre, ¿no? Parece, una... Parece, este, Charlie Brown. Si fuera yo un bebé. Ah, ahí va el nombre, wey. Ahí va el nombre, wey. Lo puedes escribir en el teclado, sí. Ah, qué chido, wey. Este... ¿Tienes lo bonito de los dos mundos? Ah, no, juegues. Esto va a estar bien chido, wey. Este, era... No, mames. ¿Cómo estás a llamar? No, mames. No, mames. No, era... ¿Sulival? No. ¿Soukan? ¿Soukan? A ver. ¿Sou... ¿Alo? Es un nombre, este, europeo, wey. ¿Soukan Swallow? Este... Wey, es de Bélgica, wey. ¿Te quieres burlar de... De los espectadores, que a lo mejor es uno o dos? No, wey. Es un nombre, este... ¿Qué quieres ser? Es un nombre europeo, wey. Negro, asiático... A las belgas les encanta, wey. Racista. No, wey. No es racismo, wey. Pero yo sí dije racismo. Este... Afroamericano, asiático, caucásico, vispano. No dije lo que es, lo que significa realmente. Nada más dije afroamericano, asiático, caucásico, vispano. Muy bien, YouTube. ¿Por qué le hiciste señales al micrófono, wey? Este... El micrófono me quiere. Caucásica. Vamos a hacer caucásicas, wey. Dos mil años más tarde. Se perdieron de una horrible cantidad de... Dos, tres minutos, wey. Fueron segundos, no estás... No estás mamando. Terminado, a ver. Vamos a dejar que le diga a Mason al bebé. Vas a parecerte mucho a tu padre. ¿Lo ves, Katherine? Es Nia Nelson... ¿Nelson? Nia Nelson. Nia Nelson... Español. Es el... Es el wey de búsqueda implacable. Yo le juego a Jim, wey. Tres... No, no, no. Que acaba de hablar, voy al baño. No tienes más que... James? Algo... Algo va. Tiene una parada cardíaca. Iniciad compresiones. Salgada... El resto del año tenemos tiempo de hablar... de hablarles de la directora de mis dos. Esperan, acabo de... acabo de pasar un año. Esa parte no la doblaron al español. Peque... ¿Qué le dices pequeñeja, cabrón? Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuenta madre. ¿Qué onda jefe? Una profesional. Sé que no te gusta que papá se vaya, pero necesito que te quedes aquí un momento. ¡Papá, no! ¡No lo hagas costumbre, papá! ¡No me dejes! Ya te escuché, güey. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? Mi papá me acaba de abandonar, güey. Espero no se repita. Este... No, no mames, tenemos que hacer el menor tiempo posible, ¿verdad? Vamos directo a lo bueno. ¡Uh! ¡Soy especial! Yo al especial, eres especial. Bien, aquí viene la parte interesante, güey. ¿Vamos a jugarlo de forma decente o lo vamos a jugar a la Rulo? ¡A la Rulo! No mames, ¿qué es a la Rulo? Este, a la Rulo es ir directo al build, este... ¿Qué más te puede ayudar, güey? O sea, botarle esto a nueve. O podemos jugarlo... Vamos a hacer esto bien, güey. Vamos a jugar esto... Vamos a hacer un juego de rol. Este... Queremos que nuestra chica sea fuerte. Queremos que sea perceptiva. Queremos que sea... Aguantadora. ¡Es que aguanta un chingo! Oye, ¿qué pasó, güey? Es un programa familiar, güey. Es un programa familiar... ¿Es un programa familiar, mis huevos? Es un... Es un programa familiar, güey. No. Este... Carismática... No, tiene que ser carismática. ¡Chulga de la chinga! Que caiga bien, caiga bien, cabrón. A ver, pero... ¿Con qué, este... ¿Con qué nos vamos a regir, güey? Es tu juego. Ahorita estás jugando tú. Ya después jugaré yo. Bueno. Esto va a durar. Vamos a botar esto a siete. Agilidad. Agilidad. Hay una perk que valga la pena. Creo que... Se caiga en seis. ¡Suerte! Hay una perk muy decente en las... En esta creo que seis. Narisma. Esta creo que no me interesa. Percepción. Fuerza. ¿Percepción? No, es que Percepción más adelante puedes ganar este... Un punto adicional haciendo un quest para el güey de las hormigas. Ahorita ves. Endurance igual lo puedes sacar. O Fuerza. No me acuerdo cuál de los dos. Vamos a sacar Endurance. Ahí está. Según yo estamos no tan pendejos. Llevamos tres minutos de... De grabado. Ahí está, güey. ¿Cuánto es el mínimo, güey? ¿Cuánto tenemos que... ¡Ándale, güey! ¡Mátate! Sí. Entonces, a ver. Aquí está. ¡No, mami! ¡Esta cosa se soltó sola! Tenemos... Se acabó. Cinco... Vamos a hacer un poco de Carisma, güey. Carisma creo que no. ¿Alguien le suena el teléfono? No, güey. ¿Dónde está? Está acá, güey. No. Ah, ok. ¿Carisma? Es que... ¡Ah! Carisma nunca lo he usado, pero podríamos hacer este... ¡Ah! ¡Quítale fuerza! Vamos a darle Carisma y vamos a hacer este... Una chica que sea... Que se maneje con el habla y con armas pequeñas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Voy a jugar con mi sonaja. No, mami, es mi novia ideal. ¡Ay! ¡Pues ya, coño! No, mami, sirve bien chido la sonaja, güey. ¡Ah, cabrón! Ahora sí suenas, ¿no? ¡Ah, tú vete! No quiero hablar contigo, güey. ¡Nyeh, nyeh, 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 nyeh! Es que tienes manera de... ¡Nyeh, nyeh, 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 nyeh! No, mami, estoy muy hembri. ¿Cómo? ¿Cómo y cuándo pasó eso? No sé, güey. Espera, cuesta, güey. Espera, aquí nos van a hablar lo de soy el alfa y el hombre. Revelación 21.6. Soy alfa y el hombre. ¿Está en inglés? ¿Vas a hablar inglés? ¿Qué pedo? En principio y el fin. Al que estés el límite de volver a beber libremente de la fuente del agua de vida. Ah, no mames, quiero esto. Puta, no puedo brincar, así. ¡Uf! No podré ser empático. Tengo la fuerza, güey. ¿Qué esperabas, güey? ¿Qué esperabas, güey? ¿Es Obi-Wan, no? No, es Obi-Wan, güey. Ah. Obi-Wan es este... ¿Cómo se llama este pendejo? Es el LAPA. No, Obi-Wan es este... Es una masa... Es un antes de Obi-Wan. Obi-Wan, I knew of the sports. El actor de Obi-Wan es el de Sporting, es este... ¿Cómo sabes? ¡Sorpresa! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Este... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, es el del transportador. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ah. Ah, espera, espera, espera. No puedo dar cuenta de algo. Veinte minutos después. Todo el mundo sabe español. Ah. No, sí, es que... Si estamos hablando sobre todo lo que están diciendo. No puedo creer que ya tengas diez años. No sé qué estás diciendo. Estoy muy orgulloso de ti. Ah, sí. No leo nada. ¡Tu madre! ¡Ah, cabrón! Es lo primero que me dices, jefe. Tampoco has sentido decirme la mientas. ¿Tu madre? Está hablando con esa viejita, eh. Siempre que me acerco me cachondea. Así pues, aquí tienes. Oye, voy a subir un poquito. Es que casi no escucho lo que están diciendo. Pip-Pip-Boy-3000. Mañana mismo se te encomendará tu primera carrera. ¡Ay, cabrón! ¿Qué te andas viendo el miembro? No, es que... ¡Foto! Tienes razón, se los cumpleaños de los... Ojalá yo tuviera diez años. ¡Ojalá yo tuviera diez años! Sí, güey. ¡Feliz cumpleaños! Te hemos sorprendido, ¿verdad? No. Tu padre tenía miedo de que nos descubrieras, pero yo le dije que no se preocupara porque eres muy fácil de engañar. ¡Ah, cabrón! Este... ¡No me engañaste! Solo fingí en no saberlo. ¡Mentira! ¡Una fiesta! ¡Genial! Amanda, gracias por hacerme... No... Y esto... Es una muy pendejo. Oye, no me mientas. Si tan inteligente eres, a ver si aciertas mi regalo de cumpleaños. Es un libro... No, es un libro de Grognath de Barbaria, güey. ¡No, no! No es que lo haya jugado antes, güey. Es este... No, es el... ¿Qué? ¿El Marqués de Sade? ¿Es Julieta? ¿Es Justina? Dame ya el regalo de una puta vez. Dame ya el regalo... No, ¿vamos a hacer unos objetos o vamos a ser buena gente hoy? Vamos a ser buena gente. Vamos a ser buena gente. Vamos a ser chido. Y aparte es morra. Vaya, una cita con... Tu personaje quizás sea lesbiana. Tienes razón, güey. Ya lo decidí. Ya lo decidí. Ya lo decidí. ¿Quién es tu bárbaro preferido? Exacto. ¡Conan! El número 14 y con todas las páginas. Aunque cueste creerlo, encontré este en una caja con cosas viejas de mi padre. ¿Te lo imaginas leyendo cómics? Él también tuvo diez años. Sí, la verdad, sí. Bueno. Me lo imagino este con calzoncitos. A ver, esperes que... Esperamos luego, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Ah... No importa. Vamos a ver. ¿Qué dices Gómez? ¡Feliz cumpleaños, señorita! ¿Es un Gómez o es un Godínez? Es Godínez. Es Godínez. Es Gómez, güey. Es a toda madre ese güey. Vamos a ponerte a ser la persona. Solo para ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Duele tanto girar! Ahí está. ¿Estás pasando bien? No puedo ver mi cara, güey. Güey, ¿por qué gira tan lento? Espera... ¡Ah! Lo siento, lo siento, lo siento. No, cargar no. ¡Ah! Lo siento, lo siento. Configuración audio. Mostrar controles. ¿Se sirve del ratón? ¡Wow! Espera, ¿qué diablos fue eso? Este... ¡Ah! No puedo ver el rostro. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Te lo estás pasando bien? Ya ves la actualización, eh. ¡Algo con esa señora! ¡Te va a regar un pancito! ¿Un pancito? ¡Diez añazos ya! ¡Madre mía! Parece que fue ayer cuando llegó tu padre. Cielos, ya me estoy enrollando. Estás esperando tu regalo, ¿verdad? ¡Nueve minutos! Quiero mi roll de canela. ¡Ah, sí, señora! ¡Sí, señora! Así me gusta. Que seas tan sincera. No pierdas ese bono. No pierdas ese bono. Quiero que nos haga falta en cualquier momento. Mira, aquí tienes un bollo que te he hecho. De hecho, este... Y es todo tuyo, ¿eh? Tú estás de cumple. ¡Nada de compartirlo! Porque ya hice una partida guardada. Este... Hay una... ¡Ay, pincha! No, no quiero ni ver, güey. Ah, qué onda usted, güey. Es el señor Supervisor. Hola, señor Supervisor. Hola, señor Supervisor. Hola, señor Supervisor. No puedo, güey. No puedo, güey. Sí puedes. ¿Te gusta el pit-boy, guapetona? ¿Te queda bien y eso? Dos veces. Ah, me estás intentando seducirme. Está bien, parece antiguo. ¡No borrezco! ¿Cómo me deshago de esto? ¡Cómo mola! ¿Cómo mola? La verdad es que sí. Me alegro de que te guste. Hay quien piensa que la serie A es un poco básica, pero a mí siempre me ha parecido la más que A. No me estoy tirando la... Eso no me vuelve pedofilo. Ah, di bostezo. Espero que es muy interesante. Vale, como quieras. Me has traído algo por mi cumpleaños. ¡Gracias, Stanley! ¡Señor Stanley! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Casi se me olvida! ¡Feliz cumpleaños! Lo dejo trabajando. Es una película de la señor Stanley. ¡Stan-ly! ¿Qué onda? Me dio... ¡Ya me dio mi gorra huella huevo! Se lo pelaron todos sus... Perdón. Este... Listo. Eh, ¿qué me ves? Este... ¿Qué onda? Tengo hambre y ese estúpido robot se ha cargado la tarta. Dame ese bollo que te dio la anciana Palmer. ¡La anciana Palmer! La señora Palmer me dijo... No, no. Quédatelo. Ni siquiera me gustan los bollos. Claro, bots. Se escupen el bollo y se lo da. No. Prefiero insultar a su madre. ¿Dónde está la opción? Ve a refrescar. Es ve a refrescar. Es ve a refrescar. Ah, sí está, sí está, sí está. Te ves con hambre. Mamá ha vuelto a tragarse todos los cupones de raciones. De mi madre no hables. ¡La Dilla! ¡La Dilla! No puedo golpearlo. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ándale, güey, ándale! ¡Comes! ¡A salgo Gómez! ¡Pinche Gózines! ¡Pinche Gózines! ¡Es todo Gómez! ¡Es desnudo! ¡Qué pedo contigo! ¡Maldito pedófilo! Así llegué a la fiesta, güey. No es cierto. Ponte tu ropa, ponte tus vestidillos. Los traigo puestos, güey. Topa. El y yo hemos estado preparando un pequeño regalo de la casa. Jonas está esperándote abajo, en el nivel del reactor. Ve, no creo que a nadie le importe que desaparezcas unos minutos. ¿Qué me va a hacer? ¿Papá? ¿Qué me va a hacer? ¿Feliz cumpleaños, tesoro? Madre mía, espero no haberme perdido la fiesta. Toma este poema de Pablo Coelho. Sí, papá y Amanda me lo ganan. No me hablas como si tuviera cinco años. Tengo el doble de eso. ¿Eres lesbiana? ¿Sí, me das mi regalo? Ah, qué gracia tienes. Pues claro que eres mayor. Ya ves, diez años. Con tu pit boy y todo. ¿Y sabes qué hice? Escribí un poema. Espero que te guste. Gracias, lo conservaré por siempre. ¿Eso es todo? Claro. Ve a jugar por ahí, tesorite. Me prenden los cuerdos. Feliz cumpleaños. Gracias, qué amable. Quiero los dos de minutos, hijo. ¿Ya deberías ponerle pausa? No. ¿A los cuántos les tienes que poner pausa para empezar a grabar el siguiente bloque? ¿Hasta que mueras? ¿No dijiste? No, por eso, o sea, pero según yo tiene que ser así como pausa y después este... ¿Qué estás haciendo aquí abajo? ¿Quieres hacerlo por bloques? Pues sí, güey. Pero solo que no tiene ellos. O sea, sube episodios, güey. Son 15... ¡Sube episodios, güey! Así agarras más gente. Ah, ya. Pinche... Pinche monopolio de mierda. Bueno, va. No es un monopolio, güey. El monopolio... 20 minutos. El monopolio de 20 minutos y la otra semana somos vosotros 20 minutos y así me la paso y me... ¡No soy un bebé! ¡Tengo 10 años! Pues claro que sí. Con tu pibbo y todo. ¿Qué quieres hacer, güey? ¿Traes el Twister? Sí, le trae la edición especial. Es de Master Chief. Y una pa. Ahí viene el viejo. ¿Puedo jugar con estas pelejadas? Lo quedó muy difícil. ¿A punto para tu sorpresa? Tú no eres Liam Neeson. ¿Qué le hiciste? Igual es la sorpresa. El supervisor te ha dado un pin boy y ya eres mayor para trabajar. Así que supongo que también eres bastante mayor para esto. Tu propia pistola BB. Es un poco vieja, pero debería funcionar a la perfección. En vez de ponerle pistola de balines, pistola de... Sí, pistola BB. Tardamos tres meses en encontrar las pistolas de la perfección. Se esforzaron un chingo en el nombre, güey. Tú sabes lo difícil que es encontrar un programa familiar, programa familiar. ¡Hola, chiquitos! Un smartobage extravioso navaja automática. Es una navaja automática. Entonces, ¿qué crees? ¿Quieres intentar? Ay, sí. Ay, sí. Aquí no podemos disparar un arma. ¿Qué voy a poder matar? Con calma. Solo es una pistola BB. Pero aún así no es... ¡Lanché a la Palmer! Ya no le queda mucho tiempo. Por favor. Yo no sé si lo hemos encontrado en un buen sitio. Creo que tu padre te estás desduciendo. ¡Pistola BB. Güey, güey, qué pedo, güey. Se acaba de dar un giro bien culero. Entienda, Jonas. Gracias por el regalo. Oye, dispara a los objetivos, ¿vale? Eso no es un... Me encantó ser eso, güey. ¿Cuánto que le den desde aquí, jefe? Au. No vieron eso, ¿eh? ¿Puedes editar esa parte? No. No. Estoy bien pendejo para... No habría podido hacerlo sin la ayuda de Jonas. No olvides darle... No lo haré, papá. Métaselas, güey. Gracias, hijo puta. ¡Muere! Gracias. Culero. Piché jodido, ¿me puedes dar una en verdad, no? Ah, cabrón, ¿por qué me disparó? Ahí está. ¿Quién disparó? No es que... Ahí viene la cucarachita. Aquí van a decir, usa bats, porque seas muy puto y vas a usar bats, está en el juego. Los hombres de verdad no seamos bats. Sigo desnuda, quiero salir a la foto familiar. Buen trabajo. Una mutaracha menos a la que... ¡Mutaracha! No, mami, ya quítalo, güey. Mutaracha. Es una mutaracha. Bueno, le poné cucaracha mutada. Mutaracha. Mutada. Estás igual, güey. Listo. ¿Se la vas a mamar? No. ¿Qué pego contigo, güey? Es una foto familiar, güey. Ya salió en la foto, ¿no? Recuerdas que no hay mucha gente, ¿verdad? Jonas. Quiere lo más desplumar a papá. Jonas, ve que sea todo de madre, güey. Nunca mueras. Dice desplumar a papá. ¿Vas a tomar una foto desplumando a papá? Listo. Despluma a papá. ¿Cómo te elijas a sillas, güey? Güey, ¿cómo van a llamar el examen GOAT? ¿Examen cabra? No, igual examen GOAT. ¿Se llama GOAT? Ah, cuántos años. Sí. Yo ya lo jugué un ratititito. Y esta semana... ¡Ah, güey! Pasé 10 años de mi vida en conclillas, güey. Se la toda madre, güey. Mi mamá no sale a tu papá. No, papá. No, 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 güey. Es una foto familiar. ¡No, mames! ¡Ve! ¡Ve! ¿Qué quieres empinar enfrente de tu padre? Nada, güey. Pasé toda mi vida sin... A la GOAT. Podría preguntarle quién es mamá y qué pasó con mamá, pero no me interesa. Adiós, papi. Pírate, cielo. Ahora vete de aquí. Y buena suerte. Cagando leches. Cagando leches. Ah, importante. Si van a jugar este juego no olviden esta cosa. Es muy, muy importante. Jamás lo dejen aquí. Son 10 puntos adicionales en medicina. ¿Neta? Sí. No, puedes recuperar después, güey. ¿Ya conoce todo de bastardo? Te quiero, Jonas. Nunca te mueras, güey. ¿Neta? ¡Muérdale a su madre! ¡Muérdale a su madre! Yo te enseñaré lo que es una serpiente de túnel de verdad. ¡Pau, chico! ¡Pau, guau! ¿Por qué no me dejas en pa? Vamos a salir. Vamos a salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Botch. ¿Sí? ¿Qué tienes? Me la sudas, cabrón. Deja en paso a mi novia. Como la serpiente del túnel. ¿Vosotras ya es una especie de banda o no, chicos? Este, ese no es asunto mío. ¿Qué está pasando aquí? No es asunto tuyo. Vete de aquí antes de que te pase nada. ¿Sabes qué? Si no semanas tú te fiestas con arañitas, ¿entendido? ¡Wow, wow, wow! Esas son por boniciones, güey. No puede ser. Ah, aquí es donde aplica lo de... Soy una chica que habla de sus problemas, güey. Conversación. Si no la dejas en paz, el supervisor irá por los tuyos. Quizá tengas razón. Podemos ocuparnos de él. ¿Ah? Sí quiere amadrármelo, pero es más sencillo siempre. Sago experiencia. ¡Uh! Me dio una experiencia. Hola, profe. Hola, señor Botch. Lo has conseguido. ¿A punto para la bot? ¡Currito! ¡A punto para la bot! ¿Cuánto llevamos grabando? Esa. ¿Por lo que tú... O sea que acabas el examen? Sí, yo creo que acabas el examen va el primer corte. Decimos que nos vamos y no nos vamos. ¡Ay, me encuentro mal, señor! Vea, ya, voy a hacer el pinche examen. A ver, sí, a punto. No me cabe duda. Siempre ha sido una verga, lo sé. Sí, más de esos exámenes que no sabes cuál es la respuesta correcta cuando no hay respuesta sin correcta. ¿Desde qué puedo copiar, güey? Ah, güey. Si, Rulo, así lo aplicas en la vida real, ¿no? ¿Tú quieres ver la verdad? ¡Oh, el imag... ¡Ah, ese güey está bien pendejo! ¡No, profe! ¡No, no, mamá! Me has dejado el cabrero del hogar, no me voy a poder copiar ni madres. ¿Esa güey también está bien pendejo? Ah, hay una bien pollita por acá. A ver. ¿Dónde es la manta? ¡Oh, no, no! ¡Uy, uuuh! ¡Te la pelaste! ¡Te la pelaste! ¡Ah, no! ¡El pendejo este no! ¡No! ¡No, me tocó el trato de ese pendejo! Voy a reprobar, aunque no repruebo literalmente. ¡Cámara, güey, arrífate! ¡Vas! ¡Pst! ¡Me la pelaste! ¡Eh, sáplamela nueve! ¡Sáplamela nueve! Sí, yo estoy hablando contigo. ¡Ah, claro, señor Broch! ¡Salvo que alguien más tenga un comentario! Todos están bien pendejos. Pregunta 1. Se te acerca un científico del refugio frenético gritando Voy a poner mi armonizador de quantum en tu cámara de resonancia fotónica. ¡Ah, chinga! ¿Es a chinga? Suculento. Este, sí, pues tú mismo con tu mecanismo... Ah, puta madre es que siempre contestaste en inglés. En lugar de contestarle, escabullate antes de que no digas nada. En lugar de eso, coge un tubo. Mientras tengo la mano ocupada, científico, encabeza... ¡Vas! Pregunta 2. ¡Hijo de tu madre! Trabajando como interno en la clínica, un paciente con una extraña infección en el pie cruza la puerta. Puse la imputa. ...a un ritmo alarmante. Todo el doctor ha salido un rato. ¿Qué haces? Imputa. Puntar el pie, se desputarla, algo es la mejor opción, güey. Ayuda a gritos, tratar la infección, retener al paciente, limitarte a observar cómo la infección se extiende. ¡Imputarla! Pregunta 3. Descubres a un joven perdido en los niveles inferiores del refugio. ¡Wey! Este es un programa familiar, güey. ...que haces. Te lo cojo, como diría el buen Alex. ¡Wow! Este... Abrazarle y decirle que no pasará nada, no. Confiscarle sus cosas. ¿A quién tienes tu respuesta, güey? Meterle la mano. Este... Meterle la mano. Llevar al muchacho a un lugar seguro y luego presentarlo a los... Pa, 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 pa. Confiscar el objeto robado a la fuerza. Confiscarlo. Sí, yo creo que confiscarlo, güey. Sí, leche y mago. Chinx madre. ¿Has creado uno de los equipos de béisbol del refugio? ¿A poco tenemos equipos de béisbol? ¿A poco podemos jugar béisbol acá abajo? Ninguna. Quiero jugar fútbol. Me cago el fútbol, por cierto. Estás cabrón. Ojalá alguien me escuche esa madre, porque creo que esto tiene inhibidores sonidos. Ahora vamos a ver qué pedo. Si no, voy a estar hablando solo toda la grabación y vamos a estar... Voy a escuchar un fantasma. Obedece a tu abuela y mata al residente. Yo diría que escogería esta. Pedirle ayuda a pedirle a tu abuelo en la metadita. Al fin y al cabo, no quieres fallar. No, al tirarle té en la cara a la abuela, güey. Lo mejor no sé. Da igual lo que contestemos aquí, güey. A fin de cuentas podemos modificar las unidades. Mata, le damos un azor Juanita y nos pasa con 10. A utilizar la cerradura, consigues una bomba, vas al arsenal, te vas y dejas a la abuela. No, no. No, no. Has estado expuesto a radiación y te has salido en la barriga a causa de la mutación. Barriga. Barriga. Ya valió un barriga, señor. Espera. Vale en el cerebro. Dosis de agente. Rezar. Nuestro Señor Jesucristo sabrá qué hacer. Sí, a huevo. Es a huevo. Chuche es la verga. Vamos a inventarnos un Padre Nuestro en lo que termine el examen, güey. Padre Nuestro que estás en el examen. Estás cargando, güey. Pues me lo chingo. Pues me lo chingo. Ahí está, te lo chingo. ¿Ves por qué hice el tutorial? ¿Ves por qué? Aflujas los tornillos, pones un petado en el baño. Ya sé por el petado en el baño. ¡Puta! No, man. Es esta nunca la pude contestar bien. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que a veces pongo... Mi mamá. Espérate por ahí. ¿En el juego? Sí, ya sé. ¡Ah! Está cabrón, eh. Está cabrón. Déjame le pregunto a Wall-E. Vale. 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 ¡Soltad el lápiz, chicos! ¡Se acabó! ¡Ha terminado el... ¡Tengo que correr hacia ese pendejo! ¡No quiero escuchar su resultado! Y el resto... Bueno, siempre hay vacantes en el departamento de mantenimiento. No olvidéis entregar las pruebas antes de... Ese ruido soy yo tratando de pararme. Y sabéis lo que le pasa a la feija que sucede la vez. Podéis tomaros el resto de... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cámaraprofe! 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 ¡Esta de la mostaza! ¡Extra de pepirillos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ese güey es un hijo de puta! ¡Me pasé de imbécil! ¡Contesté mal algo, güey! ¡No! ¡Yo creo que era el supervisor la última! ¡Ah! ¿Cómo he respondido, güey, tío? ¡Ese no es de... ¡Ah! ¡Escucha! ¡Yo también era así de repugnante a tu edad! ¡Wow! ¡Gracias! Y mira dónde he acabado. Entre tú y yo. Lo de esta prueba es un puro cachoteo. Si no gustan los resultados, puedes hacer que tu voz salga como te plazca. ¡Avísame! ¡Gracias! Te digo que este examen no importa. Bien, vamos a agarrar armas... Armas pequeñas... Dijimos que íbamos a agarrar conversación... Medicina, por ejemplo, ya está a 29, güey. El Pip-Boy. Digo, el... Bobo Head que agarramos. ¿Trué qué? O... No, sirve más reparación o ganzúa. ¡Ganzúa! Bueno... Es que... El ganzúa lo tienes en 15, güey. También reparación está muy bajo. Me siento que ganzúa más... O sea, hasta que lleguemos a 25 vamos a poder abrir las de... ¡Reparación! ¡Ganzúa reparación! Es tu juego. No me pregunte. Yo solamente soy un fantasma. También está chido tener de apoyo explosivos. Pero... Vamos a agarrar... ¿Tus explosivos? No, reparación. Porque si reparamos objetos los podemos vender más caros. ¿Sí? ¡No! ¡Adiós! ¡No me la pelan! ¡Adiós, reenita! No, espera. Lo chido es esta. Debe haberlo hecho bien. ¿Tienes algo que hacer acabando la clase? ¡Desplomar! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!